Gracias, Memoyi, gracias por seguir con nosotros. Está lloviznando aquí en la Ciudad de México. El pavimento está muy resbaloso, un poquito la vialidad pesada. Así es que píldora de la paciencia. Si van a salir y si no van a salir, pues mucho mejor. A disfrutar de toda la programación de Foro TV. Tenemos la temperatura actual oscilando a los 15, 16 grados centígrados. La sensación térmica de un poquito más de frío debido a que está soplando el viento algo fuerte. Tenemos ya, bueno, ningún sistema frontal en la imagen de satélite. Sin embargo, la afluencia de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México generando inestabilidad. No en la parte del noroeste que tenemos precisamente aquí a mis espaldas. Ciudad Juárez, 31 grados, 29 en Chihuahua. Mucho más calor, ojo en Hermosillo y Mexicali. Pudían rebasar las temperaturas directo a los rayos del sol hasta los 40 grados. Y todavía no inicia la primavera. Vamos a ver qué nos espera para esta primavera. Pero bueno, a salir siempre bien equipados y cuidarnos muchísimo en la parte del noreste. Nubosidad baja, pero sin posibilidad ya de lluvia. Vamos a ver la parte del centro norte. Alguna precipitación se pudiera registrar el día de mañana en Guanajuato, en Colima, además de Manzanillo, Puerto Vallarta. Me refiero a, bueno, la Sierra Madre Occidental a las costas del Pacífico. Sin embargo, en Ixtapa, como quiera, ratitos de sol. Sol a Acapulco, nubosidad baja, máxima a los 32. Y ya para terminar, solamente lluvia en la parte del sureste en Veracruz y en la península de Yucatán. Excelente las condiciones de cielo. Así que hay que disfrutar muchísimo. Hasta aquí el pronóstico del clima. Les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen muy buenas noches.